Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Señor, hoy que llegamos al final de otro año en nuestro calendario, te pedimos que tu palabra sea bendecida en nuestros corazones y que tu palabra hoy, Señor, pueda darnos esperanza y aliento, pues lo venimos a pedir en Cristo Jesús. Amén. Esta tarde estaremos hablando de la segunda venida de Cristo. Leemos en el libro de Job, capítulo 20, versos del 25 al 27. Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Hay un bello poema titulado, Vuelve el Señor. Vuelve el Señor, lo afirman los albores, del triunfo de la luz sobre el pecado, la claridad del día prefijado que anuncia con vivos resplandores. Lo proclaman los bélicos rumores, el torbellino de odios desatado, lo dice el terremoto y el tornado, de la angustia en los pueblos los clamores. Viene el Señor, promesa no ilusoria, indicios mil confirman la porfía, señales que son cantos de victoria, a todo aquel que guarda en su memoria, la fiel palabra que dijera un día, vendré otra vez, en majestad y gloria. Este es quizás el evento más esperado por las generaciones de cristianos que han vivido con la ilusión y la esperanza de vivir una eternidad con el Señor de señores y el Rey de Reyes. Job entendió que vería el rostro de quien es el Salvador del mundo. Aquel día llegaría, ya fuera en su tiempo o en el futuro, cuando los cielos se estremezcan y den paso a Cristo el Redentor, día que será como ningún día visto sobre la faz de la tierra. Si usted se dio cuenta el gran alboroto que se creó por el acercamiento del planeta Marte a la tierra, cosa que según los científicos no se había dado en la historia de la humanidad. ¿Recuerdan el día en que el transbordador Challenger voló en pedazos el 28 de enero de 1986? Como un espectáculo en los cielos que dejó atónitos a millones de espectadores que estuvieron pegados a los televisores, mudos por lo que estaban presenciando. O como el 20 de julio del año de 1969, cuando Neil Armstrong fue el primer hombre en poner su pie en la superficie lunar. El mundo se quedó maravillado de los adelantos del hombre. El ser humano se ha asombrado de estas señales en los cielos. Pero, ¿quieres saber? Viene un acontecimiento aún más sorprendente. De lo profundo del firmamento, desde los confines del universo, se verá venir al Hijo del Hombre con poder y gloria, y rodeado de millares de ángeles. Y este evento lo verá la humanidad entera. Dice la Escritura que todo ojo lo verá. En Apocalipsis 1.7 nos dice, Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Con estruendo en el cielo y con trompeta, la venida de Jesús, el Cristo, va a ser un evento mundial que va a opacar los adelantos científicos de la humanidad. El espectáculo de la bomba atómica o la bomba de hidrógeno van a ser tan solo una vislumbre de este gran acontecimiento. Mateo 24, versos 29 y 30 nos dice lo siguiente, Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Son muchos los profetas y escritores de la Biblia los que hablan de este maravilloso momento. Es el evento bíblico de más grande proporción. Veamos lo que dice el apóstol Pablo concerniente a este acontecimiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52 dice, Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Cada año, entre el mes de septiembre a noviembre, se muestra en los cielos un grupo de estrellas llamada las Pleiades. Es el conjunto de estrellas más brillante en el firmamento. Una masa de estrellas luminosas. Es un espectáculo esperado por astrónomos y por personas interesadas en las constelaciones. De esa nebulosa provienen las lluvias de meteoros que destellan entre otoño e invierno en esta parte del hemisferio norte del planeta. Dice Pedro que todos esos elementos y los elementos sobre la tierra se van a derretir a la venida del Señor Jesús. Primera de Pedro 3.10 dice, Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Hermanos, pongamos nuestra fe en Jesús. Un año más que ha transcurrido en nuestra vida significa un año menos para la venida del Señor. Y hoy, como ayer, es una oportunidad más en nuestra vida para poder aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. No esperemos para el día de mañana porque no sabremos si estaremos vivos o estaremos muertos. No dejemos pasar esa oportunidad y abramos nuestro corazón esta tarde. ¿Qué significa para nosotros la segunda venida de Jesús a la tierra? ¡Alegría, gozo, fin al dolor y a la injusticia, fin a la depravación a la cual son sometidas las generaciones de jóvenes hoy en día, fin al despliegue de maldad que se ha desatado aún más en los últimos años, fin a la proclamación de inmoralidad sexual que se ha desatado en los llamados países industrializados, fin a la barbarie que se comete en nombre de la paz mundial, fin a la adulteración de las Sagradas Escrituras por grupos que proclaman el nombre de Jesús y que apoyan e impulsan la aprobación de relaciones de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Créanme, hermanos, que la ira de Dios está teniendo paciencia, pero esa paciencia se agotará. Y entonces sí, como dice el mismo Jesús en Mateo 16, 27, 28, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. El esfuerzo de vivir como cristianos tiene una recompensa incalculable. Con este año que termina y con este año nuevo que comienza, propongámonos en nuestro corazón orar al Señor para que tengamos un nuevo comenzar en nuestra vida y regresemos a aquel primer amor. Y si usted que me escucha no lo ha conocido todavía, yo lo invito para que lo conozca, para que lo reciba en su corazón. Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos y pedirle al Señor Jesús que entre a su corazón. Señor, te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.